hola como están bienvenidos nuevamente a un vídeo más de cómo hacer como vieron este día haremos una bonita jardinera trapezoidal de 60 centímetros de largo 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y 55 centímetros de altura bueno la jardinera es parecido a la medida que hemos hecho anteriormente pero la que hicimos en anterior vídeos era de 80 centímetros de largo esto es un poco más pequeña porque hay espacios que debemos cubrir y la otra era muy grande así que como lo repito ustedes hay vídeos donde enseñó hacer cómo cómo hacer este tipo de moldes para que ustedes puedan hacer este tipo de macetas a medida a medida del espacio que se requiera a medida del cliente que que busque cubrir un espacio ustedes ya lo pueden hacer todo esto lo encontrarán en nuestro canal de youtube así que si eres nuevo te invito que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que si youtube te avise cuando subo nuevo contenido también si eres nuevo puedes escribirnos en la caja de comentarios pidiendo tal vídeo tal información y yo te lo voy a mandar para que ya empieces tu proyecto y puedas generar ingresos desde la comodidad de tu casa como repito esto es una maceta hecha a medida un cliente un negocio que pedía una medida específica para cubrir un espacio así que lo estamos elaborando nosotros lo llevamos este macetero con sus plantas unas plantas chifleras no sé cómo se le llamarán en otros países pero acá en el perú hay una plantita que se llama chiflera y es muy muy cómoda y muy bonita y ocupa bastante espacio sobre todo para lo que son negocios negocios porque son tipos separadores aparte de esta jardinera como es un modelo largo y alto y más la planta hace el trabajo de separar de un lado al otro especialmente de restaurante negocios sitios que necesitamos separar lugares este tipo de macetas son las indicadas no todo lo que son jardineras y bueno acá estamos haciendo ya los que conocen el canal saben cómo todo es este proceso el secado la mezcla el 2 de seme 2 de arena disculpen y uno de cemento siempre secamos vamos secando en las esquinas siempre y vamos raspando para arriba vamos raspando lo que ya la base para tenerlo listo y ya con nuestra regla o maderita podemos ir más emparejando lo no así que ya vamos jalando y tenemos ya lista la base solamente ya este ponemos nuestra agüita para tapar algunas cositas y lo tenemos listo así ustedes pueden como repetía anteriormente generar su una fuente de ingresos sin mucha inversión y pero sí con mucha dedicación mucha dedicación mucho digamos esfuerzo al momento de y disciplina para poder hacerlo y no darse por vencido porque a veces no no les sale la la el modelo las macetas es todo es un proceso ustedes pueden ir haciendo de más pequeño y hay poco a poco hacer macetas ya de medidas mucho más grandes así como en mi caso también empecé a hacer macetas pequeñas y luego poco a poco fui haciendo macetas grandes porque a veces los clientes requerían macetas y yo obviamente no podía dejar pasar digamos de una forma esa posibilidad de trabajar en ese proyecto así que fui haciendo macetas más grandes y poco a poco fui digamos perfeccionando todo esto hacemos los huequitos de lo que es el drenaje nuestro los lados con nuestra curvita que también hemos hecho en el canal cualquier consulta como repito ustedes pueden escribirme en caja de comentarios yo respondo todo mando los links de los vídeos para que si usted pueda digamos de una manera empezar también una manera de si quieren apoyar el vídeo es dejando su like compartiendo el vídeo en sus redes sociales y también bueno si pueden ver la publicidad en los vídeos mucho mejor porque esa es la única fuente de ingreso de ingreso que tiene estos vídeos que realmente es por cada publicidad creo que un centavo de dólar pero bueno poco a poco así que bueno ya terminamos comenzamos a limpiar y comenzamos a poner lo que es este ahora las patitas de cemento no las patitas de cemento porque este modelo es con patitas de cemento y con un plato escondido los platos también lo hemos enseñado en el canal cómo hacerlo cómo se elaborar los así que vamos echando agüita para que pueda pegar bien el cemento y nos vamos agregando las patitas de cemento son cuatro patitas también hay un vídeo de cómo hacer las patas digamos con más calma explicándolos si quieren mándame un comentario yo les envío el vídeo y bueno dejamos secar 24 horas luego de eso tarrajeamos y llevamos acá le muestro un vídeo como llevamos las macetas ya al cliente con sus plantas su tierra y todo y cómo quedó espero les haya gustado y